Contarles que se viene, como bien dices vos, esta nueva modalidad para nosotros, vía streaming, en este caso, es para el sábado 24 de octubre, a las 22 horas, vamos a estar presentando un mini recorrido de la panchada, si bien el grupo tiene 8 años, bueno, en esos 8 años queremos volver un poco desde los comienzos de la panchada con este streaming hasta la actualidad y presentar algunas cositas más nuevas, así que la idea es brindarle un buen show más que nada para todas las ciudades, desde los adultos, digamos, mayores, hasta los jóvenes, que hay temas cantados, especialmente para los jóvenes, digamos, estamos preparando un buen show, como decía Ricardo, revivir los temas desde el primer disco hasta los últimos, digamos, buenísimo, chicos, esto se va a hacer desde un estudio, como lo están trabajando, porque claro, es esta modalidad nueva, en la que los artistas se tienen que ir acomodando, como lo han venido trabajando. Y sí, ahora lo vamos a hacer justamente, agradecemos el apoyo de la Dirección de Cultura de Anistía, que nos brinda su espacio y más que nada el lugar para poder hacerlo, así que estamos muy agradecidos con ellos, con el Intendente más que nada también, por el apoyo hacia los músicos de nuestra ciudad, y bueno, con la nueva modalidad que ahora tenemos los músicos en la forma de laburar también, bien, 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 bueno, y la ranchada con esta mixtura, ¿no?, de Chamamé, con la música tropical, es una de las propuestas de ustedes, ¿no?, tratando de ir mixturando esos géneros. Sí, bueno, volviendo a lo que decía Rodrigo, perdón, se enfoca en distintas edades este grupo, si bien es una base de Chamamé que nosotros venimos adaptando de otros géneros musicales, de otros géneros, de música, en realidad, de repente, por decirte algo loco, de un Nicky Jam pasarlo a tiempo de Chamamé, entonces son cosas propuestas que nosotros estamos brindando de la gente, y aquel que no consume el Chamamé, de alguna manera querer defenderlo a nuestra... porque no... Hacerlo a entrar, imagínate... Todo empieza por la base del Chamamé, así que, sin faltarle el respeto a los grandes Chamaméceros, estamos queriendo llegar a todo el público, esa es nuestra idea de... es el concepto que tiene la ranchada desde sus inicios, ¿no? ¡Aplausos!